Pues muy buenas tardes a todos, soy Traxum y ser bienvenidos a un nuevo vídeo de un diario de desarrollo del Imperator Rome. Es el undécimo diario de desarrollo y ya se va concretando bastante bastante más el juego. Tenemos bastante información, tenemos bastantes detalles y ya vamos viendo cómo va a funcionar en general. En este caso y como podéis ver aquí vamos a ver las habilidades de las unidades. No me refiero, por tanto, a las unidades que pueden hacer cosas diplomáticas, cosas religiosas, etcétera. No son las unidades de combate. Vamos a ver que es un sistema, como he dicho en otros vídeos, y quizás sea redundante y en este punto bastante similar al del EU4, pero que parece que de algún modo funciona. Aunque tengo alguna crítica personal, pero bueno, lo veremos más adelante. En general vais a ver que son cosas que están de base en el EU4. Yo otras tantas que se han ido incorporando con DLCs, como vimos en las acciones diplomáticas. Por lo cual en general lo veo bastante positivo, ya que algunas, como digo, se metieron por DLC y aquí van a estar de base, lo cual me parece correcto. En fin, vamos allá. Tenemos tres tipos de habilidades de unidades. Las primeras serían de reorganización. En primer lugar tendríamos la posibilidad de crear una unidad. Recordad que esto lo hacemos desde el menú de las unidades. Es decir, no es redundante decir que estamos creando una unidad desde una casilla. No, lo estamos haciendo desde el propio ejército. En la imagen que tenéis de fondo es un listado de todas las habilidades que hay, ¿vale? Entonces esta sería la primera por arriba a la izquierda. Sería este botoncito de aquí que es un soldado y un más. Como digo, crear nueva unidad permite crear una nueva unidad y transmitir cohortes o naves, naves navales, quiero decir, a ella o viceversa. Es decir, desde aquí podremos añadir tropas a una unidad, a una legión, a un ejército, ¿vale? En segundo lugar tendríamos Consolidar. Consolidar también lo conocemos de prácticamente el EU4, el Victoria 2, no sé si hay algún juego más que caiga ahora mismo. Y como siempre combina las cohortes del mismo tipo y luego disuelve las cohortes vacías. En tercer lugar, este botoncito de aquí sería separar asedio, aunque aquí yo lo he traducido como despegar el asedio, que es, pues, el botoncito cuando le damos a la de en el EU4, dejas el mínimo de unidades que pueden seguir el asedio y puedes mover el resto del ejército. Dejas atrás una fuerza lo suficientemente grande como para asediar o ocupar una capital actual. Dividir a la mitad sería el cuarto botón. Aquí lo tenemos, que básicamente divide al ejército en la mitad, redondeando hacia arriba una unidad si es impar. El cuarto lugar, lo hemos traducido como reclutar A, ¿vale? Que haga una ventana de reclutamiento, lo que permite reclutar cohortes o naves directamente a esta unidad. Marcharán automáticamente y se unirán a esta unidad. Este cuarto, quinto botón, perdón. Y el sexto y último es Disolver. Ya podemos imaginar que una vez pulsemos ese botón, se disolverá, se deshará esa unidad entera, pues, para cuando no la queramos. Hay que tener en cuenta que las cohortes que sean leales a sus comandantes no serán capaces de reorganizarse si no es en un ejército de su comandante. Esto al más puro estilo Europolensales Román. No hay mucha novedad, pero bueno, es la incorporación de esa mecánica a este Imperator, que es bienvenida y era algo muy único y propio del juego y que, desde luego, me molaba bastante. En el segundo grupo tendríamos las acciones de palanca, que las he traducido, pero los que jueguéis en inglés os sonarán más como las toggle, toggle effects, toggle action, que son acciones que se alternan, que pueden estar encendidas o apagadas y nos permiten hacer cosas especiales con nuestro ejemplo. Hay algunas nuevas que molan bastante y otras que ya las conocemos. La primera de todas, la tenemos aquí, es seleccionar objetivo, que nos permite seleccionar un objetivo para esta unidad y lo realizará sin que le demos más órdenes, más detalles en un diario de desarrollo futuro, ¿vale? Yo estoy pensando aquí, pues, la típica que le mandas a asediar una ciudad o un aliado, pues aquí se lo podremos mandar a nuestra unidad. Esto es algo nuevo, ¿vale? Esto no estaba en ningún otro juego de paradoxo. En segundo lugar, permitir adjuntar, permitir que otras unidades de otros ejércitos, aliados o vasallos se acoplen a nuestro ejército. En tercer lugar, tendríamos la escaramuza de caballería, ¿vale? Es una... hace que nuestra caballería intercambie defensa, un tipo de defensa que tiene por ofensiva, contra caballería ligera y cameños, ¿vale? En cuarto lugar, tendríamos la farange, que es un movimiento más lento para los ejércitos, mientras que la defensa de la infantería pesada es mucho más fuerte. Como vemos, bastantes acciones estratégicas que pueden tener bastante tema, ¿vale? En quinto lugar, es Pazma Biuha, que creo que va a ser algo típico de la zona india, supongo. Dice, movimiento más lento para la defensa de la infantería pesada y mejora la ofensiva del arquero, ¿vale? En sexto lugar, tendríamos la reorganización de unidad, que hace que el mantenimiento cueste el doble y se muevan más lento las unidades. La recuperación de la unidad de refuerzo, o sea, el refuerzo manpower y la moral subirá más rápidamente. Sin utilizar esto, las unidades se recuperan más lentamente que en juegos anteriores. Es decir, novedad importante, la moral y la regeneración de los ejércitos son mucho más lentos en imperato. Y tendremos que activar esta unidad, que hará que aumente el mantenimiento al doble, que aumente el mantenimiento al doble y efectivamente tenga que... es que estoy pensando... que igual eran las de abajo, bueno, da igual. Que aumente el mantenimiento al doble, será más caro, pero a cambio se regenerará la moral y se regenerará los soldados. Esto es una novedad que me parece la más interesante, porque en el EU4 se ha pedido mil veces que se pueda poner la moral individualmente de los ejércitos. Es decir, que no tengas que mover una barra para meter dinero a todos los ejércitos, sino que tú pudieses elegir manualmente en qué ejércitos mover. Es decir, si tú querías hacer una guerra pequeña, igual te interesaba solo subir la moral de un ejército de 20k y no sobre tu total de 140k de ejércitos. Es un ejemplo, ¿no? Creo que para que os habéis unido. Y por último, en teoría, sería este botón, la marcha forzada, que la conocemos todos. Desgaste más intenso y sin recuperación de moral, mientras el ejército se mueve mucho más rápido. Algunos de estos que estamos viendo estarán bloqueados por diferentes tradiciones militares y algunos de ellos estarán siempre disponibles. Algunos con mutadores tienen un pequeño costo de energía militar. Por ejemplo, este que estamos viendo aquí de fondo, que aún no lo hemos mencionado, ¿vale? Pero se llama las colonias militares. Nos pide que paguemos 25 de poder militar, aunque aquí se llamaba... No me acuerdo cómo se llamaba, ¿vale? Creo que era rollo autoritas, no, o sea, era gravitas. Creo que era gravitas esto, ¿no? Bueno, no lo sé. Vale, y vamos con la última línea. Ahí lo tenemos. Vaya, no lo he traducido porque, yo qué sé, se me ha pasado, lo siento, chicos. Pero bueno, la primera es adjuntar o separar una unidad, que básicamente es separar una unidad o adjuntar la que está presente en la ciudad. La segunda es el retiro destrozado, lo hemos visto en el EU4 y en el CK2. Dice que damos la orden para que la unidad realice un retiro destrozado. Esto es una novedad porque es el primer juego en el que lo vamos a poder hacer manualmente. Esto es útil si quieres guardar los restos de tu ejército atrapado en las profundidades del territorio enemigo o cuando te interrumpen los fuertes hostiles. Es decir, si estamos metidos en el territorio enemigo y tenemos difícil salvar a nuestra unidad, le damos el retiro destrozado y huirán hasta nuestro territorio, ¿vale? A cambio de grandes bajas y tal, pero bueno, a veces será necesario. La tercera opción es construir una fortaleza fronteriza. Creamos una colonia, que es lo que estamos viendo aquí, de hecho, creamos una colonia y una ciudad sin propietario que esté colindante, ¿vale? Es decir, si tenemos un hueco, pues podemos hacerlo. Agregaremos un un hombre libre, o sea, se meterá ahí una población libre y un fuerte a cambio de poder militar. Lo estamos viendo aquí. Lo llamaremos poder militar, supongo que será lo suyo, ¿no? Sería poder diplomático, religioso, militar y administrativo, más o menos en este imperado. En cuarto lugar, profanar un lugar sagrado que gastamos poder religioso en la capital de otras naciones para reducir su poder de augurios durante mucho tiempo. Habrá que ver cuánto cuesta, pero está guay, ¿no? Vea, creo que no van por orden, o sea, que yo tampoco me fijaría mucho en los iconos. Habrá que ver cuál es cuál, ¿no? Siguiente punto, aumentar los impuestos. Gastamos poder militar para crear, para obtener más cohortes para tu unidad. Es decir, que gastamos, o sea, pedimos impuestos, pero como impuestos de soldades, ¿vale? Gastando poder militar, pues obtendríamos soldados. Habrá que verlo. Colonias militares, gastamos poder militar para crear una población libre de nuestra cultura o religión en la ciudad actual. ¿Vale? Habrá que ver cuánto poder militar cuesta, efectivamente. Entonces, el tercero, el de la fortaleza en la fronteriza, es básicamente hacer un fuerte, no hacer una colonia, ¿vale? Eso era la colonia militar. Vale, saquear una ciudad, gastamos el poder militar para obtener oro y soldadesca de la ciudad enemiga. Maravilloso que poder hacer esto, es un juego muy de la antigüedad. Y por último, construir un camino, gastamos el poder militar para construir un camino hasta la próxima sociedad para que se traslade. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo. Chao, chao.